...cardero, gran especial desayuno desde 5 dolaritos en adelante y el especial del día, con solo 5 dolaritos los domingos, tu soda gratis, 4.32 de la décima avenida, entre 2.14 y 2.15 Alto Manhattan, cerca de la parada del tren 1, delivery llamando al 2.12.567.1515, la calidad del buen comer en todo New York, lo tiene el nuevo sabor restaurante. Bueno, este domingo 3 de julio están todos invitados porque viene directamente a República Dominicana Hipólito Mejía, llegó papá con la juventud en vivo, ahí va a estar un sinnúmero de artistas diferentes, Querubanda, Aguacate, El Pelao, Alex Wayne, Manny Manny, 24 Horas, Janelle Cruz, Las Doncellas, Nelly Soriano, también va a estar Valentín, Andy Salas, como siempre presentando, también Froland J. Este domingo 3 de julio están todos invitados al Auditorio de San Judas en el 431 West de la 204, aquí en New York están todos invitados a disfrutar de ese día interito, gozando con papá Hipólito Mejía en Vibola, para que todos vayan, así que el que se quede afuera, ya lo saben, tienen que llegar temprano porque me imagino que ahí va mucha gente. Félix, Félix, reportando para la nueva farándula, reportando para la nueva farándula, Félix Rosario, desde Activa 94.9 del programa En Facetas Interactivo.